Plaza Mayor se constituyó como zona franca permanente de servicios especiales, lo que significa beneficios arancelarios y tributarios para los exhibidores que asistan a las ferias de la ciudad. La nueva condición facilitará las importaciones y exportaciones para los expositores nacionales y extranjeros. Plaza Mayor es la primera zona franca de economía mixta del departamento en contar con este aval. La declaratoria de Plaza Mayor como zona franca permanente permitirá que los empresarios que lleguen a la ciudad para participar en ferias, eventos, exhibiciones o muestras comerciales en el centro de convenciones puedan contar con nuevos beneficios en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Esto le permite fundamentalmente a Plaza Mayor ofrecer más agilidad, comodidad, menores costos y un servicio completo a no solo los eventos nacionales, locales, sino también internacionales. Con esta nueva condición se espera hacer más rentables las ferias y los eventos e incrementar la participación de exhibidores internacionales que contarán con una disminución del impuesto de renta que pasa del 33% al 15%, además de la no causación del IVA. Esta aprobación a 30 años nos permite ofrecer ese portafolio con una calidad de servicio superior, sin trámites y con una aprobación automática sin necesidad de estar renovando por cada evento ferial. Las condiciones técnicas, jurídicas y de infraestructura para asegurarle a los organismos y a las autoridades, específicamente a la DIAN, que podremos hacer un buen uso e impulso de una zona franca para el desarrollo económico en nuestro sector de los eventos y las ferias. Plaza Mayor sería la segunda zona franca especial de servicios en el país, junto a Corferias en Bogotá.